Hoy estoy muy contento, ya que empezamos una nueva sección en este canal de la Fundación Palar, que será un recopilatorio con las mejores noticias de arqueología y paleontología del último mes. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web www.fundacionpalar.com. Espero que os guste. ¡Vamos allá! TURQUÍA DESVELA LOS ESPECTACULARES DESCUBRIMIENTOS EN CARAJANTEPE A pesar de que ya se tenía conocimiento de este yacimiento desde 1997, no fue hasta el 2019, cuando se empezaron a hacer las excavaciones. Esto fue debido a la situación conflictiva, debido a la guerra civil en Siria, que hacía muy difícil todo el proceso. Pues bien, resulta que cerca de la actual Salliurfa, se construyeron a mediados del siglo X a.C. un conjunto de templos en Goplekli Tepe, lugar que se convirtió en el epicentro de una cultura, en la que destacan los templos circulares de piedra, decorados con columnas antropomorfas, talladas con todo tipo de imágenes de animales. Y fue en esa época, cuando en la colina de Karajan, a sólo 32 kilómetros, se fundó otro poblado, que para muchos científicos es el primer poblado de la historia. Sí, sí, lo que oyes, y es que allí contamos con residencias fechadas en torno al 9.400 a.C. Unas residencias que, por cierto, están articuladas en torno a un santuario. Y entre los descubrimientos más interesantes, están una gran cantidad de pilares y estatuas humanas que nos podrían hablar más acerca de nuestro pasado como especie. Se descubre la industria lítica achelense más antigua del norte de África. En el valle de Huet-Barcherit, en Argelia, se ha descubierto un conjunto lítico achelense de unos 1,7 millones de años de antigüedad, superando así por casi 400.000 años el yacimiento achelense de Casablanca, que tiene unos 1,3 millones de años. Por lo tanto, este descubrimiento podría modificar de manera drástica nuestra visión del éxodo humano y la ocupación de todo el continente. Actualmente, las evidencias de industrias ordubayenses y achelenses más antiguas están localizadas en el este de África, con una antigüedad de unos 2,6 millones de años y 1,8 millones de años respectivamente. Así que ahora debemos repensar y cuestionar de nuevo nuestra visión sobre el origen y la dispersión de las primeras industrias líticas. La aparición de la muralla romana resuelve el gran misterio arqueológico de Sevilla. A pesar de que siempre ha existido el mito de la muralla romana en la colonia Rómula Ice Palace, que menciona Julio César, finalmente hemos encontrado su paradero. Y es que cuando la empresa Millenium Hotels empezó a excavar frente al Ayuntamiento de Sevilla para hacer un hotel de 5 estrellas, no esperaba encontrarse con una estructura de 4,80 metros de ancho y 2,5 metros de alto a 2,10 metros bajo el nivel actual de la calle. Y se cree que una de sus funciones podría haber sido contener el cauce del Guadalquivir. ¡Espectacular! Estudian una sustancia rojiza de 2.000 años en Carmona Andalucía vuelve a ser el objeto del estudio. Y esta vez nos vamos a Carmona, en Sevilla, donde, en la antigua Carmo romana, estudian un líquido rojizo, conservado en tal estado durante unos 2.000 años, en una urna de vidrio que contenía huesos de un difunto. Pues bien, los investigadores han descartado que dicho líquido se tratase de vino o aceite, considerando los expertos que se trataría de una disolución acuosa de esencias de plantas aromáticas. Curioso, ¿verdad? Pues bien, este descubrimiento supone todo un hito para la arqueología de la localidad, dado que al permanecer plenamente sellada a lo largo de los siglos, esta cámara sepulcral subterránea ha mantenido durante milenios unas condiciones ambientales perfectas, lo que ha permitido la muy buena conservación de material orgánico. Descubren unas pinturas rupestres en Navarra Pues sí, en la cueva Alquerdi II se han descubierto unas pinturas de unos 25.000 años del periodo gravetiense. Pues bien, estos hallazgos consisten en una docena de representaciones figurativas grabadas, entre las que destacan bisontes, huros, caballos y, de manera especial, cuatro bulbas. Lo más interesante del descubrimiento, es que la persona que lo realizó carecía de la destreza propia de los artistas. En este sentido, parece un aprendiz o un inexperto, porque no es capaz de crear trazos continuos y seguros. Y esto supone algo muy importante, ya que se pensaba que las paredes estaban reservadas para los grandes maestros. Hayan un poblado fortificado en Granada Los arqueólogos descubrieron un poblado de 5.000 años de antigüedad en el yacimiento prehistórico de Villavieja. Este enclave, data de la Edad de Cobre, momento en que las comunidades de ganaderos y agricultores empezaron a erigir murallas de piedra. De esta muralla, de hasta 3 metros de alto, podemos ver 300 metros de extensión, que cierran una superficie de 2,7 hectáreas. Y completa la documentación, la existencia de un muro adelantado, que formaba un pasillo a modo de barbacana. Descifran uno de los misterios de Santa Eloalia de Bóveda. Este edificio lucense, data de la época romana bajo imperial, y no se tiene muy claro cuál fue su función a lo largo de los siglos. La teoría más extendida, es que fue un templo pagano de época romana, posteriormente reconvertido al culto cristiano. De lo que sí se tiene ya certeza, mediante el análisis del material de los muros, es que sus frescos datan del siglo VII, por lo que son una muestra destacada de la pintura cristiana tardoantigua. Encuentran la mandíbula de un guerrero bizantino, suturada con hilo de oro. Durante unas excavaciones en Tracia, al norte de Grecia, se encontraron los restos de una cabeza de guerrero bizantino en el fuerte de Polistilón. Sí, sí, encontraron solo la cabeza, pues los otomanos eran conocidos por decapitar a sus enemigos derrotados. En el cráneo, que pertenecía a un hombre de unos 35 ó 40 años, se encontró un golpe frontal que posiblemente le causó la muerte. Pero, lo más interesante, es que había muestras de una fractura en la mandíbula de 10 años antes de su muerte, y lo curioso, es que se logró recuperar, pues se mantuvo unida usando un fino hilo de oro. Y si sí, y se sabe que era de oro, pues no dejó ningún tipo de marca o de colocación en los huesos. Y claro, como el cráneo data del año 1308, esta intervención quirúrgica es toda una proeza para la medicina del momento. Finalmente, se resuelve el misterio de los Etruscos. Los Etruscos han sido uno de los pueblos más misteriosos de la historia. Esta civilización que prosperó en el centro de Italia siglos antes de la fundación de Roma y que se convirtió en la primera superpotencia del Mediterráneo Occidental, tenían una cultura y expresiones culturales únicas. Eran increíblemente hábiles con la metalurgia, y tenían un idioma no indoeuropeo, que siempre ha sido objeto de debate, no hablaba como los itálicos. Sin embargo, gracias a un completo análisis genético, ya sabemos que estaban estrechamente relacionados con sus vecinos itálicos, con los que comparten tanto origen como procedencia. Por lo tanto, el hallazgo contradice las teorías anteriores de que los etruscos tenían un origen diferente al de sus vecinos de habla latina. Los Nandertales vivieron en las cuevas de Gibraltar durante miles de años. Eso es, nuestros primos cercanos habitaron las Cuevas del Peñón hasta hace unos 40.000 años. Y los hallazgos que podamos encontrar, nos podrían dar muchas luces acerca de cómo vivieron. Y es que recientemente, se ha encontrado un nuevo espacio en la Cueva Vanguard, que había permanecido bloqueado durante los últimos 40.000 años y que, por lo tanto, no ha sido contaminado por elementos externos. Así que se muestra tal y como era, cuando los últimos exponentes de esta especie vivían allí. Pues bien, gracias a estos hallazgos, hemos podido saber más acerca de cómo vivían y de su dieta, que incluía focas y quizás podríamos encontrar muestras de prácticas funerarias. Y bueno, esto es todo por este mes. El mes que viene más noticias, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones y seguirnos también en las redes de la Fundación Palarc. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. ¡Gracias!